¡Hello melones! Estamos cansadas de que os llevéis la afición del porno a vuestras camas y que solamente os limitéis al PA 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 PAPA Por eso hoy llega esta serie de tres vídeos en la que aprenderéis a mover las caderas para hacer disfrutar a vuestra pareja y bueno, vosotros también. Dejad en los comentarios cuál es vuestro estilo de música preferido para moveros y darle ritmo a vuestro cuerpo. Cualquier postura que quieras hacer dependerá de tu cadera. Y si preguntáis por qué, pues la cadera es la pieza clave para movernos en la cama. Sin ella, pareceríamos como unos palos movidos por el viento, sin ritmo y a lo loco. Este video va dedicado tanto a hombres como a mujeres, independientemente de cuál sea vuestra orientación sexual y de si tenéis pareja o no. Y ahora sí, ¡vamos allá! Lo primero que tenemos que hacer es aprender a rotar nuestras caderas. Es muy sencilla. Bien, con las rodillas estiradas y bloqueadas, lo que buscamos es traer la cadera hacia adelante, primero de un lado y luego del otro. ¿Lo veis? Giramos la cadera hacia adelante y luego hacia atrás, rotando izquierda y derecha. Giramos la cadera hacia adelante, rodillas rectas, sin mover el tronco ni los hombros. Comenzamos lentamente y luego podemos aumentar la velocidad. Muy bien, id practicando para que se os vaya siendo mucho más fácil. Recordad, comenzad lento e ir aumentando poco a poco la velocidad. El segundo paso que vamos a hacer para controlar la cadera es hacer un cuadrado con ella. Es muy sencillo y seguramente lo conocéis. Muy bien, manos en las caderas y flexionamos las rodillas. Una vez aquí, llevamos la pelvis hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás sacando el culente, hacia el otro lado y de nuevo hacia adelante. Repetimos. Un lado atrás, otro lado, delante, haciendo un cuadrado. ¡Perfecto! Este paso te va a ayudar a controlar tu cadera y a moverla independientemente de tu cuerpo, para que no parezcas un gusanito. Podéis grabaros mientras practicáis estos pasos y nos los podéis enviar por Instagram para que nosotros veamos, pues, vuestro progreso. Bien, nos metemos más de lleno y aprovechando lo que ya hemos aprendido, subimos un poquito el nivel. ¿Listos? Aquí buscamos mover la cadera de arriba hacia abajo, como estáis viendo en pantalla, sin mover el resto del cuerpo. Entonces, comenzamos. Elevamos un lado de la cadera, luego elevamos el otro. Una rodilla se estira, elevando la cadera, mientras la otra se mantiene flexionada. ¿Lo veis? Uno, dos, uno, dos. ¿Qué os están pareciendo estos pasos? Dejadnoslos en los comentarios. Ahora vamos con el último. Es bastante parecido a los anteriores, solo que en este damos tres golpes de cadera por cada lado. Veamos. La rodilla se eleva y doy golpe de cadera. Uno, dos, tres. Volvemos al centro. Uno, dos, tres. ¿Lo veis? Muy fácil. Uno, dos, tres. Bueno, chicos y chicas, tenéis deberes para esta semana, así que coged estos cuatro pasos y practicad. Tomad conciencia de vuestra cadera y poned vuestra música preferida para bailar y disfrutar. Cualquier duda que tengáis no las podéis dejar en la sección de comentarios y nos vemos la semana que viene para llevar estos pasos a la paz. ¡Chao!